Meters y Hunter debutan con victorias en la WTA Finals Cancún. Duplan ganadoras en dos sets. Yavir sueña con Wendemblom a pesar de una lesión en la rodilla. Swiatek se lleva el primer partido en la WTA Finals Cancún. Coco Gauff arrasa con Yavir en la búsqueda de redención. Próximo desafío, Swiatek.